La palabra Kongamato significa el que rompe botes. Esta criatura es parte del folclore y de la mitología de África, de regiones como Zambia, Camerún, Angola y la República Democrática del Congo. Es descrito muchas veces como un reptil volador, otros dicen que es una serpiente voladora y en algunas culturas lo consideran una mezcla entre vampiro y ogro. Lo cierto es que la gran cantidad de avistamientos y reportes de encuentros con esta criatura son demasiados para ignorarlos. La primera vez que el mundo moderno tiene conocimiento de esta bestia es en el año 1923, gracias al libro de Frank Melland, titulado In Witchbound Africa, el cual reseñaba todos los aspectos culturales de la tribu Koande, detallaba su sociedad, el lugar donde vivían y sus creencias. En este libro Frank Melland dedicaba un capítulo completo a una criatura llamada por la tribu el Kongamato, el cual les inspiraba no solo respeto, sino miedo y terror. A continuación exploraremos el capítulo 19 de aquel libro, el cual nos abre las puertas a esta criatura, la cual por su descripción podría tratarse de un fósil viviente, exactamente de un reptil de la familia de los heterosaurios. La primera mención de esta criatura se hace al final del capítulo 18, sirviendo como preámbulo a lo que vendría después. Esta pequeña parte del capítulo 18 es llamada Accidentes en el Río. Allí se explica que los Koande no tienen ningún tipo de hechizos o ritos para evitar inundaciones o crecidas de los ríos como ocurre en otras tribus africanas, pero ellos en su lugar tenían un encantamiento contra un peligro que se podría producir cuando cruzaban los ríos. Esto sacó de lo más profundo de aquella tribu una creencia muy interesante. Aquel encantamiento lo llaman Muchiawa Kongamato, ya que según ellos en algunas partes de los ríos se corre el peligro de ser atacado por el Kongamato, el cual vivía río abajo y tiene el poder de hacer que las aguas se detengan. Hace que el nivel del agua crezca hasta afectar a los navegantes. Para ahuyentar el Kongamato, ellos utilizaban una raíz de un árbol, la cual molían y mezclaban con agua, colocando esto en una bolsa o una copa de corteza. Parte de las raíces se cortaban en tiras para poderlas amarrar al paquete que contenía la mezcla o pasta y lo llevaban consigo en la canoa o con ellos si pasaban el río a pie. Cuando aparecía el Kongamato, lo que debían hacer era sumergir esta mezcla en el río y esto hacía que el animal no los atacara ni provocara ninguna inundación. Tras escuchar sobre este encantamiento para alejar al Kongamato, Frank Melland les preguntó qué era eso, qué era el Kongamato, a lo que le respondieron que era un ave. Él les preguntó qué clase de ave, a lo que los jefes de la tribu le contestaron que no era exactamente un ave, que parecía más un reptil con alas membranosas como las de un murciélago. Aquí podemos encontrar una notación muy importante y es que al escuchar estas palabras Frank Melland describe en su libro que la descripción de un animal prehistórico no era algo que él esperaba y lo tomó por sorpresa, pero que aún así él ya había escuchado que esa zona era famosa por la supuesta presencia de Brontosaurus, sobre todo por un avistamiento en 1909 en el lago Bangweulu. Como saben ya hemos hablado en otros vídeos sobre este lago, el cual aparece siempre que se aborda el tema del mokele Mbembe y por lo visto esta historia del Kongamato se cruza con la del mokele Mbembe gracias a la referencia de Frank Melland. Continuando con su historia, Frank logró reportar que las alas de la criatura tenían una envergadura de cuatro a siete pies de largo, esto es equivalente a uno o dos metros aproximadamente, que el color del animal era por lo general rojo, que no tenía plumas sino sólo piel, además de poseer filosos dientes en su pico. Esta descripción fue dada por testigos de la tribu que vieron al animal desde lejos, ya que según ellos nadie que haya visto de cerca al Kongamato, ha sobrevivido para contarlo. Tras esta descripción, Frank manda a traer dos libros de ciencias naturales donde busca imágenes de varios animales, entre ellos dinosaurios y reptiles extintos. Les mostró las imágenes a varios nativos para saber si entre diversos animales alados actuales y extintos podrían identificar al Kongamato. Cada uno de ellos sin vacilar escogió la imagen de un heterodáctilo. Entre estos nativos se encontraba incluso uno de los jefes de la tribu, por lo que su reporte debía tomarse muy en serio. Frank no supo concluir si este animal todavía existía o no en aquel momento o si pudo existir en un pasado remoto y que la cultura de los Coande la mantuvo viva de generación en generación. Es aquí cuando Frank deja la posibilidad de que criaturas prehistóricas aún existan entre nuestros días. Y esto lo hace comparando criaturas actuales que datan de incluso antes de la época de los dinosaurios, como lo son los cocodrilos. Ya algo de esto lo expliqué en uno de los videos anteriores del Cassirex y de cómo una criatura de la era mesozoica podría llegar a vivir hasta nuestra actualidad y adaptarse a las nuevas condiciones medioambientales. Si no lo han visto, busquen la parte 4 de la leyenda del Cassirex. Lo curioso de todo esto es la forma como los nativos reconocían las imágenes de un heterodáctilo, de manera natural y que todos estuviesen de acuerdo con que eso era el Kongamato. Además de las aterradoras afirmaciones de que nadie que lo ve de cerca sobrevive y que además es invulnerable, lo que sugiere que esa tribu a sus ancestros, esa tribu perdón, o sus ancestros intentaron atacar o defenderse de esta criatura sin ningún éxito. No lo consideran totalmente algo sobrenatural, pero sí algo al nivel de un león o un elefante furioso. Aún así no se tienen pruebas físicas de la existencia de este animal. La tribu le contó del último caso de un encuentro con un Kongamato que según ellos ocurrió en 1911, en aquel momento, en el río Mutanda, donde dos hombres y dos mujeres murieron atacados por un Kongamato. Frank recoge además en su libro la historia de un señor George Gray, el cual en 1897 le disparó a un Kongamato mientras viajaba por la zona de Rodesia. De igual manera, la tribu describe que cuando un Kongamato mata a una persona, solo se comen los dedos pequeños de las manos y los pies, los lóbulos de las orejas y las fosas nasales. El libro nos muestra además un diagrama del pantano de Yundu, el cual se supone es el lugar favorito de casa del Kongamato, el cual está compuesto por cientos de kilómetros. Además, el río Yundu se extiende por muchos canales y salen muchos brazos de él que se internan en la selva, donde hay una densa vegetación, grandes árboles, maleza, enredaderas, helechos y forman casi un panorama prehistórico donde esta criatura fácilmente podría vivir sin ser vista o molestada por humanos. Tras conocer esa información, nos quedan muchas dudas de si esta criatura es real o no. Sin embargo, aquí la mayor evidencia es la palabra de una tribu como los Koandi, los cuales son muy respetados. De ser cierto lo que dicen, el Kongamato sería un animal muy peligroso para el ser humano, un depredador insaciable que cambiaría por completo la forma como vemos el reino animal. De ser descubierto, sería uno de los descubrimientos más grandes de la zoología. Si te gustó este video y quieres más información e historia sobre este u otros críptidos, suscríbete al canal, comparte el video, dale like y comenta. Gracias por tu apoyo y buenas noches.